La parte número dos de dejando nuestro yo para hacer la voluntad del Señor. Si usted puede, usted quiere ir a Casa de la Fe Bronx en YouTube, puede ver la primera parte. Esta es la segunda parte y vamos a dar diez pasos. Quiero saludar a todos los que están conectados. Vamos a dar diez pasos. El primer paso es que hablamos la semana pasada fue el de la disciplina. Tenemos que tener disciplina espiritual y comparamos y comparamos la disciplina de un deportista o de alguien que quiere perder peso. Pues usted tiene que tener una disciplina para poder llegar a la meta que usted se propuso. Y otra de las cosas que son bien importantes que tenemos hoy que decir es que el segundo paso para nuestra madurez espiritual para nuestra es la intimidad que tenemos que tener con nuestro Dios. Así como un deportista tiene su intimidad en su deporte, tiene su intimidad en su ejercicio, nosotros también tenemos que tener intimidad con nuestro Dios. Pero vamos a entrar a la palabra del Señor y aquí vamos dentro de esto que vamos a hablar hoy de este paso importante. El segundo paso es la intimidad. Tenemos que hablar de cuatro etapas, cuatro etapas que son importantes en la transformación espiritual. Y esto es muy importante que usted lo entienda. Como muchas otras cosas de la vida, el cristianismo, el hijo de Dios, para nosotros poder crecer, tenemos que pasar por estas cuatro etapas. En asuntos espirituales, si no avanzamos conscientemente, recuerdan que yo les hablé del consciente, el subconsciente y el inconsciente. Si no avanzamos conscientemente en asuntos espirituales, vamos a retroceder espiritualmente inconscientemente. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Roma y lo voy a leer por acá a la iglesia de Roma en el capítulo seis. Romano seis, versículo doce y trece, dice, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis las lujurias que el pecado expone. Expone, verso trece, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es importante que usted entienda que para avanzar tiene que estar conscientemente de lo que usted esté haciendo. No le podemos dar rienda suelta, rienda suelta a nuestros apetitos de la carne. Número dos, la búsqueda de la madurez espiritual. Es la segunda etapa en esta transformación de las cuatro etapas de madurez espiritual. Etapa número uno, regeneración y salvación. Regeneración. Nosotros fuimos salvos de la muerte eterna, pero estamos en camino a conquistar la salvación que está preparada. Dice Primera de Pedro uno, versículo tres, que está preparada, inmarcesible, está lista, preparada para conquistar en el día postrero. Y a través de nuestra fe en Jesús, expresada en el arrepentimiento, cambio de mente, cambio de gobierno, pasamos de ser un pecador perdido y condenado a ser un hijo de Dios, perdonado, vivificado, a través de su Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. El capítulo dos del libro de los hechos nos dice claramente y Pedro les dijo arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La primera etapa es la regeneración y acuérdense que hay casos que no todos son iguales. Hay algunas que van paulatinamente, hay otros que van más rápido. Número dos, santificación. Y aquí esto es bien importante porque el proceso de desarrollo de madurez espiritual, que es lo que le llamamos la piedad, con la ayuda de la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que es la tercera parte más importante, y la iglesia, la congregación entre los hermanos. Es importante que todo esto sea un que se junten para que nuestra santificación vaya en progreso. Nuestra madurez espiritual con la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la congregación, nuestro pastor. Es importante que sean todos estos aditamentos para que nosotros sigamos en ese proceso de santificación. Colosenses 1, versículo 9, dice, Por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo le habla a la iglesia de Colosas, versículo 10, Para que andéis como es dicto del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tercera etapa, glorificación. Y esa es la parte, esta parte importante, porque es nuestra vestimenta interna, interna, lo interno, que cuando Él nos resucita, espiritualmente estábamos muertos y a través de su gracia nos resucita. Primera de Corintios 15. Así también la resurrección de los muertos se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible, se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad, se resucita en poder, se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Esto es poderoso. Yo solamente estoy dando algunos detalles de cuatro etapas que son importantes en nuestro crecimiento espiritual. Y la número cuatro. Es la exaltación. Por ende, si tenemos nuestro cuerpo espiritual, tenemos que tener una madurez espiritual en crecimiento. Segunda de Timoteo 2, 11. Dice, palabra fiel es esta. Le habla el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Dice que si morimos con él, también viviremos con él. Así, si perseveraremos, también reinaremos con él. Es sumamente imperativo que la madurez espiritual sea importante en nuestro crecimiento para desarrollar una intimidad que es el segundo paso para dejar mi yo y que sea Cristo el que maneje mi vida. Por eso, cuando hablamos, hemos hablado del primer paso hacia la madurez espiritual, que era la disciplina. Cuando hablamos de la disciplina, desarrollar esta virtud es importante porque sin disciplina nunca vamos a tener intimidad con nuestro Dios. Este es el segundo paso importante. Intimidad significa pertenencia a otra persona, contacto con esa persona, familiaridad, asociación. La intimidad con nuestro Dios es tanto un estado tan y tan cercano que produce un sentimiento continuo de desarrollo y de pertenencia. Yo le pertenezco a él. Yo no soy nada sin él. Por eso, la intimidad se siente, muchas veces, cuando nosotros la desarrollamos, se siente como cálida, satisfactoria, como que siempre tenemos que estar buscando de él. ¿Y cómo lo buscamos? ¿Cómo lo buscamos? ¿Cómo lo buscamos? En oración, en ayuno. Y sobre todas las cosas, su palabra tiene que ser un estudio profundo, continuamente. Cuando usted no está, cuando usted está escudrillando la palabra, lo primero, que usted le da gloria a Dios cada vez que puede leer algo, cada vez que usted escudriña algo que le toca el corazón. Eso es intimidad. Eso es intimidad. Y este es el tipo de relación que nosotros mismos buscamos en nuestro matrimonio o en una relación con nuestros hijos, que nosotros sepamos que cada vez que vemos un hijo o un nieto o todo esto que nosotros se produce, esta intimidad redunda en nuestro amor hacia esa persona. Por eso, en otras palabras, no dejes que lo que tú estás viendo a tu alrededor gobierne tu tiempo, gobierne tus prioridades, gobierne tus deseos o gobierne tu vida. La madurez no ocurre por accidente. La madurez espiritual no llega por accidente. Tienes que ir trabajando en ello. Hay que cultivar nuestra intimidad con nuestro Dios y requiere que le prestemos atención a él a través de su palabra. Lo que él quiere es atención. Jesús dijo claramente en Mateo 22, 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es un texto que se desarrolla en el Antiguo Testamento y él aquí se lo comparte a estas personas que le están preguntando acerca del primer mandamiento. La intimidad no es ser religioso. La intimidad espiritual no es tratar de cumplir con rudimentos de hombre. Esa es una falsa espiritualidad externa. La intimidad comienza en un corazón que nadie puede ver. Un corazón contrito y humillado que él no desprecia. Esa es la parte importante de nuestra intimidad espiritual. Por eso el segundo camino a la intimidad con Dios es que nuestros términos con Dios siempre sirven a nuestro propósito. Pero cuando yo hablo de nuestro propósito es que nosotros tenemos planes, es que nosotros tenemos planes, pero el propósito mayor es el que él tenga sobre mi plan. Oh, gloria a Dios. Y esa es la parte difícil, mi hermano, que a veces nosotros, dice un refrán, nosotros. Yo propongo y Dios dispone, hay un refrán muy que si alguien lo sabe que lo ponga por ahí, Dios dispone, terminan con Dios dispone. Todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida, hijos de Dios, cristianos, creyentes que me estás escuchando, que tú pasaste de ser de una simple criatura a una nueva criatura en Cristo, tenemos que tener y entender que el propósito nunca será nuestro. Aunque tú dispongas y aunque tú tengas planes, siempre el propósito es de Dios. A veces nosotros podemos orar, es decir, Padre, ayúdame o Padre, dame o Padre, haz. No, aunque tú le pidas así, la voluntad de Dios es una y se cumple como él quiera. Ahora, en Hechos 16, versículo 6, Hechos 16, versículo 6, alguien que lo ponga por allí, quiero ir a buscarlo rapidito acá. Vamos a leer esta porción importante. Dice, y atravesando Frigia, y esto es una parte que a mí me encanta del apóstol Pablo, que se habla sus primeros pininos en el libro de los Hechos. Pablo quería ir a predicar a Oriente, donde el territorio era vasto, era grande y estaba sin evangelizar. Dios, sin embargo, frustró su plan y lo envió al oeste, a Roma, donde finalmente fue martirizado. Mira cómo dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y esto me parece muy interesante, porque uno quiere ir a predicar la palabra en un lugar, pero el Espíritu Santo te frustra lo que tú quieres hacer. No es lo que tú quieras. Todo tú lo pones en la oficina, en el escritorio. El que decide es nuestro Dios, porque él sabe cuál es tu principio, cuál será tu fin. Él sabe todo y él sabe cuál es el propósito que él tiene para ti. Y sabemos que, a pesar de todo lo que pasó el apóstol Pablo, lo llevó al sufrimiento, pero Pablo se acercó más a pesar del sufrimiento. Al final de todo, Pablo se hallaba cerca y se parecía mucho a lo que Dios quería que él padeciera. Por lo tanto, cuando permites a Dios, te hablo mi amigo, mi amiga, tratar contigo en los términos de él y lo acepta, varias cosas se derivan naturalmente de esto. Número uno. Te mueve a buscarle más intensamente. Cuando tú dejas que él opere en su voluntad y tú no te metes a dañar la voluntad de él, él te mueve a buscarle más intensamente por su Espíritu Santo. Número dos. Te hace más dependiente de él. Vas a querer en esa intimidad depender más y más y más y más y más. Y cuando lleguemos a esa estatura, que todavía no es lo que él quiere que tú seas, pero cuando lleguemos a ese nivel, te vas a dar cuenta que aunque venga la prueba, venga la aflicción, venga la situación, tú vas a depender más y más de él. Número tres. Produce un cada vez más carácter piadoso en ti. Óyeme esto, mi hermano. Cuanto más te acercas a Dios, más trata él contigo. Mientras más le buscas en la palabra, en oración, más y más intimidad lograrás tú con él y él te acerca más a ti. Cuanto más trata contigo, más te acercas a él. Así es como funciona la dinámica de la intimidad espiritual. Y esto es importante que tú entiendas que madurez espiritual es ser piadoso. Se convierte en el resultado de ser moldeado por nuestro Dios, que tú tienes intimidad con él. Ese es mi hijo amado. Ese es mi hija amada. Hay intimidad. Yo lo entiendo. Yo lo quiero. Yo lo amo. Ese es mi hijo. Yo lo amo. En nuestro esfuerzo por ser como fue Jesús, como lo es Cristo, necesitamos profundizar con él. Tenemos que imitarlo. Pero tenemos que imitar a alguien que conocemos. Tú no vas a imitar a nadie que tú no conozcas. Tú tienes que seguirle. Y cuando tú le sigues, tú quieres soltar todo para ser como es él. Queremos sustancia en nuestra relación. No queremos solamente hablar. Queremos recibir, tener sustancia en esta relación con nuestro Dios. En el mundo en que estamos viviendo hoy en día, en lo que estamos pasando, no es fácil. Si esto se le llaman principios de dolores, mi hermano, bienvenido. Principios de dolores. Estamos viviendo porque queremos sentir amor y cercanía con Dios. No solo es hablar de religión. Es tener una relación íntima, íntima con él. Tener una disciplina. Es la única forma que nosotros conquistaremos la tierra prometida. Por eso el camino a todo esto es cultivando este segundo paso en nuestro viaje a la madurez espiritual.